Música 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 En el mar, con luna llena, se salía, se fomentan, con penaltas o las asesinas Blanche de los muertos, el mar ríe con dientes, cuando corre el supercalavera Ponte la hora, quebran los inciendos, oscura enorme, es un sopiente, cuando corre el supercalavera ¡Sus huesos brillan! Bajo la inmensa y pálida luna, que desde lejos te invita Asuncia ¡Sus huesos brillan! 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 Llorando la noche, besajean con el viento de la muerte ¡Mata de cabra! Llorando la noche, besajean con el viento de la muerte ¡Sus huesos brillan! Dicen que dicen, que nadie puede con su brujería, que desde lejos te lleva ¡Sus huesos brillan! ¡Sus huesos brillan! ¡Sus huesos brillan! ¡Sus huesos brillan! Dicen que dicen, que nadie puede con su brujería, que desde lejos te invita ¡Sus huesos brillan! ¡Sus huesos brillan! Dicen que dicen, que nadie puede con su brujería, que desde lejos te lleva ¡Sus huesos brillan! 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 ¡Suscríbete!